Guarulo café. Escogí el guarulo café para compartir la receta del pan de amor. A una taza de harina entera, ¿cuánta agua le pones? Media taza. Y si lo quieres de sal, ¿cuánta sal le pones? Sal al gusto. Sal al gusto. Pero si lo quieres dulce, ¿cuánta panela le pones? Panela al gusto. Si lo quieres con semillas, ¿qué semillas le pones? Semillas de chía. Chía. Ese que estás comiendo tiene chía, se me olvidó contarles. Tiene chía, semillas de ajonjolí y semillas de girasol. Para su información, la chía es proteína completa. Ajonjolí es calcio, vitaminas y minerales y rico en magnesio para cuando uno está con un bajón así que ha hecho mucho ejercicio. Entonces se hace una leche de la tierra con semillas de ajonjolí. Y las semillas de girasol para el café con leche quedan deliciosas. Ajonjolí es calcio, vitaminas y minerales. ¿Qué es el pan de amor? Si tú me sigues por la línea. ¿Qué es el pan de amor? El pan de amor es una estrategia de la campaña global contra el estrés crónico que me invita a cuidar mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual. Porque mientras amaso el pan de amor, estoy yo con la trompeta. La enomatopeya de la trompeta es turu turu tutu. La vamos a repetir. Abogamos por la vida. Yo soy Magnolia Caras Radiantes. Tiene que decir, ahí está el 20, 20. Estoy trabajando 24 horas al día para encontrar la vida. Es porque me piace tantísimo la vida. Es porque yo quiero que tú me recuerdes. Porque yo quiero que no me olvides cuando ya vaya a la quinta dimensión. Y hago el salto cuántico de 180 grados de cambio para decir que he dejado una huella en el planeta. Homenaje a quien nos ha dado la harina. ¿Pueden mostrarlo? El que compró la harina, dijo que mañana iba a hacer el pan. Y de mañana en mañana pierde el oberzo la lana. Ahí les dejó las albores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Muchas gracias por invitarme.